Ten esto. Bien, gracias. Que lo disfrutes. Vaya, vaya. ¿Al final los absolvieron? Me siento mal. Me preocupa mucho, Arda. Y tienes razón. Esa empresa va a arruinarlo. Oye, Egber, ¿y si Belkis fue quien lo denunció? ¿Por qué lo haría? ¿Denunciar su propia empresa? Belkis lo haría. ¿Por qué? Se vería legítimo. Para ganar la confianza de Arda. Para decir que mi tía y yo mentimos para alejarlo de ella, mientras que ella empezó con un negocio legítimo para él. Vaya. Belkis sin duda haría algo así. ¿Por qué razón la policía se fijaría en una empresa nueva? ¿Acaso no hay límite para ella? ¿No tiene límites? Oye, cálmate, hijo. ¿No estás seguro? Sí, lo estoy. ¡Lo estoy! No los volverán a investigar en tres años. Belkis tomó muy bien sus previsiones. ¿Y qué vas a hacer? ¿Se lo dirás a Arda? ¿Y qué haces aquí? Creí que saldrías tarde hoy. Quería sorprenderte. ¿Mala idea? No, no lo es. Ven. ¿A dónde? Vamos. 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 Entra. ¿Por qué te quedas ahí? ¿Ahora eres tímida? ¿Yo lo soy cuando te visito? Oye, ¿te incomoda estar aquí? No, por supuesto que no. Adelante. Permíteme. Adelante. 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 Más. Adelante. Adelante. Es muy hermosa. Gracias. El de antes también, pero debí mudarme por un problema. Tienes una linda vista. Sí, bueno, una de las ventajas de trabajar en una transnacional es que la empresa paga la renta. Solo debes elegir la vista y ya. Genial. ¿Y? ¿Tienes hambre? Sí, tengo. Cocinemos. ¿Ya está lista? Así es. Santo cielo. No sé dónde está nada. ¿Qué buscas? Colador. ¿No hay? ¿Acaso se los dan amublados? Es más fácil. Voltea la carne. Y no hay no. Es más fácil. ¿Qué ocurre? ¿Y esa mirada? Nada. Solo te veo. Eres increíble. Es acogedor contigo. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no te conocí antes? Deja de preguntarte eso. Vive el momento. No quiero conformarme solo con eso. Sueño con el futuro. Trabajan con pasión. Y llevaré a la persona o la corporación que dañó mi reputación a la justicia, incluso si es de mi misma sangre. ¿Te refiere a ti? ¿Qué crees? Malagradecido. Sé todos los sacrificios que has hecho por él. Olvídalo. Señor, pronto será la videoconferencia junto al señor Octai. Gracias. Tienes cosas que hacer. Yo también. Debo ir a la corte. Te mantendré al tanto. Tú descuida. Gracias, Yocan. En serio. Cuídate. Igual. Nos vemos. ¿Legislación? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Anoche fue genial. Lo sé. No sabía que cantaras tan bien. Ni yo. Tengo una reunión ahora. Quizás me tarde. ¿Te llamo Lugo? Claro. Lo haré. Muy bien. Buen día a todos. ¿Están bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, gracias. Se recuperó rápido, señor. Se ve mejor. Bravo. Gracias, Mehmet. Qué bien que esté mejor, señor. Gracias, Jeff. Por cierto, me alegro por ti. Oí que absolvieron a la empresa de tu hermano. Es una gran noticia. Gracias. Por suerte fue así. No sabemos quién lo hizo, pero se tomó la molestia de acusarlo en falso. Ah, la competencia es muy dura. Se suele jugar sucio. Acabo de leer las palabras de Anna. Dio una buena declaración. Gracias. Bien, compañeros. Como todos saben, debo descansar algunos días más. Pero, Marín, Marín, debe seguir adelante. Así que, hasta que regrese, quedará a cargo. ¿Estás bien, Jem? ¿Hay algún problema? No, señor. Gracias. Entonces, quedas a cargo. Les deseo a todos un buen día. Gracias. Hasta luego. Cuídense, señor. Es un hecho, Jem. Cierto. Tú reemplazarás a Octai. No estemos tan seguros. Cuando regrese el señor Octai, lo sabremos. El director interino siempre obtiene el puesto. Es tradición. Esperemos lo mejor. Cierto. Señor. ¿Estos documentos podría firmarlos? Debo registrarlos en el sistema. No puedo firmarlos sin la autorización oficial. Fírmalo. Se la recibirás luego. Olvídenlo. Esperaré por ella. ¿Bien? Deberán esperar, ahí son. Descuide, señor. Es cierto. Fírmelos luego. Es para el lunes. Cambiaron las fechas. Se las enviaré. Señor Jem. Estos días, nos vemos más a menudo de lo que hacemos normalmente. Presenté mi propuesta para el puesto de director interino. Pero el señor Fischer cree que el proyecto Odessa es el más importante de Marín Marín en este momento. Jem. Fischer no quiere que te distraigas siendo director interino. Así que el nuevo suplente será... Mehmet. Céntrate en el proyecto Odessa. Pues ya han avanzado con él. Podrías terminarlo incluso antes. Bien. Confiamos en ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podría quedarme así para siempre. ¿Estás bien? ¿Te ves un poco triste? ¿Ocurrió algo? ¿Ocurrió algo? No importa. Estoy mejor ahora. ¿Qué ocurrió? Solo trabajo. Solo trabajo. Aburrido. Nada serio. Te hizo enojar. ¿Y tú no te enojes? Estoy bien. En serio. Vamos. No pareces estar bien. No pareces estar bien. ¿No vas a decirme? Fue un día tenso. Es todo. Estoy bien ahora. No hablemos de eso, ¿sí? Fue un día tenso. ¿Qué tienes? ¿Qué dices? Hay algo en ti que me sana. ¿Tu alma? ¿Tu rostro? ¿Tu cabello? ¿Tus ojos? ¿Tu sonrisa? ¿Qué es? Sea lo que sea. Elimina lo negativo de mi vida. Y la mejora. ¿Y en? Yo... Sí. Tú cambiaste mi vida. Me hace más fuerte solo verte. Y bien. Luego. Me hago más fuerte cuando me aferro a ti. No pensé que podía ser feliz. Con verte. Lo mismo digo. ¿Debes ir a casa? Muero de hambre. ¿Y si vamos a la mía? Mejor aún. ¿Qué tal si pedimos algo? ¿Llegará cuando lleguemos? Tenemos un evento importante mañana. Y necesito descansar. ¿Qué tal si regresamos a nuestras casas y cenamos alguna otra noche? Bueno, no te dejaré sola. ¿Qué tal? No. ¿ AWC o no? ¿Por qué esta llave no abre? ¿Cambió la cerradura? Hola, Yasemin. Vine a hablar contigo. ¿Por qué? Esto es con ella. No entiendo. ¿A qué viniste aquí? Vine a informarte sobre el dinero robado. ¿Y es tan importante que viniste tan tarde? Sí. Bueno, quizás para usted 45 mil liras no son importantes, pero sigue siendo una gran cantidad. ¿Qué dices? Yasemin. Ese caso fue presentado a la fiscalía. Debes responder algunas preguntas. Por eso vine. ¿No podías decirlo por teléfono? ¿Cuál es su problema? ¿Qué le importa? Pasaba por aquí y subí. Ve a la estación o este asunto seguirá prolongándose. ¿Bien? Buenas noches. ¿Te robaron ese dinero? Así es. De la cirugía de Murat. ¿De dónde lo sacaste? Fue un adelanto. Un préstamo de mi trabajo. Sé que estás molesto por no decírtelo, pero no podía hacerlo. ¿Por qué? ¿Me lo habrías dado tú? Por supuesto, Yasemin. Claro que lo habría hecho. Gem, es tarde. No grite. ¿Y qué? ¿Era para la cirugía de Murat? ¿Qué quieres? ¿Que siga así? Además de no decirme, ¿tu orgullo importa más que su salud? ¿No importa si oye? ¿Tu orgullo va antes que nada? Gem, basta. 45 mil, Yasemin. ¿Roban el dinero de la cirugía y yo no sé nada? Fue antes de conocerte. Oh, está bien. No hay problema. Genial. Yasemin, ¿qué más me ocultas? Cada día hay algo nuevo. El asunto con Arda. Ahora el dinero de la cirugía. ¿Por qué diablos tengo que enterarme de esto por Virkan? ¿Quién es él? ¿Quién es Virkan que sabe más cosas de ti que yo? ¿Qué estás insinuando? No insinuó nada. Fui muy claro. Pues no. No está siendo para nada claro. ¿Qué es lo que te molesta? No puedo seguir así. No puedo vivir pensando en qué más me estás ocultando. Nadie te retiene. ¿Terminemos esto? ¿En serio? ¿Así de fácil? No puedes seguir así. Ah, señor James. ¿Entraron a su casa esta vez? ¿Quién eres? ¿Perdón? Roban a mi tía y ahí estás. Roban a mi novia y ahí estás. ¿Eres el asesor de las mujeres de mi familia? Supongo que ellas confían en mí. ¿Por qué te importa el dinero de mi novia? ¿Te pidió que le avisaras? ¿Te pidió que fueras en persona a informarle? ¿Pasaba por ahí? Basta. No pases por ahí. No vuelvas a la casa de Yasemin. Si debes decirle algo. Llámala. Yasemin, sé que actúe mal. Perdóname. Le dieron un adelanto. ¿Qué clase de empresa da un adelanto así? ¿No era para la cirugía? Quizás su jefa sintió lástima. No pienses mal, Jim. Ninguna empresa daría tanto dinero a un empleado, Ekber. Yo sí. ¿Por qué no? Es un ejemplo. Lo siento por Murat. Él lo necesita. Podrá oír si se opera. Ella es muy orgullosa. Es extraño... El orgullo. Por favor, Héctor. Si fuese mi hermano, no actuaría de esa forma. Es diferente. Hablando de hermanos, ¿ya hablaste con Arda? ¿De? ¿De lo que hizo Belkis. Es inútil. Eso es orgullo. ¿No te das cuenta? No es lo mismo. Arda se dejó manipular. Habla con él. Yo lo haría. Jem. Yasemin. Te distrae. Solo piensas en ella. Olvidaste lo de Mehmet. Casi te olvidas de Arda. Parece que su... Ausencia te hace olvidar todo. Entonces... Ve a su casa... y dile que la amas. ¿Por qué no? ¿Acaso no la amas? Veamos qué es lo que quiere Jem bien inmensa. Hola, Jem. ¿Dónde estás? ¿Por? Me preocupo por ti. ¿No es muy pronto para preocuparse? Dijiste que me salvarías de nuestra madre. Arda. Bien. ¿Qué dirás de nuestra madre esta vez? ¿Quién crees que puso esa denuncia? Tú. ¿Yo? No, mi tía. No, mi tía. Pero de seguro fuiste tú. Mi tía no es tan lista para hacer algo así. ¿Por qué nos consideras tus enemigos? Arda. Fue Belkis la que denunció. Para ganarse tu confianza. Ella sabía muy bien que no encontraría nada. Jem, basta. ¡Basta! Voy a destruirte. Juro que lo haré. Aquí tienes. Muchas gracias, amigo. De nada. ¿Qué ocurrió? Vuelvo y te ves enojado. ¿Qué sucedió? Llamé a Arda. ¿Y? No me cree. Le dije que Belkis lo hizo. No me creyó. Solo quería que lo oyera. Ya lo sabe. Ya no puede venir a decirme que no le advertí nada cuando esté en problemas. Ya veo. Fue lo correcto. Olvídate de eso. ¿Qué harás con Yasemin? ¿En eso deberías pensar? No lo sé. No sé. Ya me voy. Al menos bebe tu café. No podré dormir. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Como si durmieras. Fue un adelanto. Un préstamo del trabajo. ¿Me estás mintiendo? Enloqueceré. Dime la verdad. Solo dime la verdad. Quiero creerte. Discúlpeme. Sé que ya es tarde. No se preocupe. Siéntese. ¿Desea un poco de fruta? No, gracias. Señora, lo que le preguntaré es extraño. Pensará que es algo tonto. Pero debo saber. Pero ahora tengo curiosidad. Bien, lo escucho. ¿Le dio 45 mil liras a Yasemin? Para una cirugía. En serio desearía poder pagar la cirugía de su hermano. Pero Oyo no genera tanto dinero. Genera lo suficiente. Y 45 mil es mucho. Ninguna empresa le daría tanto dinero a un empleado. Pero conozco a Yasemin. Es muy trabajadora. Y sé muy bien que es honesta. Se lo dio. Sí. Aquí está. Sentí lástima. Yo también tengo deudas. Pero se lo di. Ella insistió en firmar un pagaré. Como si pudiese pagarme en cualquier momento. Es tanta estaruda y orgullosa que accedí. Tiene un buen corazón. No todos harían esto. Señor. No crecí en un orfanato. Pero sé bien lo que es estar solo. Mi hermano y yo también quedamos huérfanos. Vivíamos en casa de parientes. Hemos vivido muchas cosas. Para llegar a donde estamos. Muchas penurias. Por eso entiendo a Yasemin. Solo los huérfanos. Sabemos la importancia que tienen los hermanos. Cuando te sientes solo. Tu hermano siempre está... ahí para apoyarte. Es tan valioso que a pesar de todo siempre estarás tan bien para él. Siempre. Ah, usted... tiene un hermano. Pero no sé si puede entender lo que le estoy diciendo. Lo hago. La entiendo. Yasemin me dijo que le robaron el dinero. Así es. Qué desgracia. Es una cosa tras otra. Pobre niña. Estaba muy triste. Sentí mucha pena. Su hermano no pudo hacerse la cirugía. Pero espero que todo cambie. Yasemin merece algo mejor. Y... si no le importa que... pregunte... usted y Yasemin... Eso es bueno. Me alegro mucho. Yasemin es una gran chica. Señora... podríamos mantener esto en secreto. No quisiera que se enterara. Por supuesto. No se preocupe. Mis labios están sellados. Sé que se enojaría mucho si se entera que vino a hablar conmigo. ¿No es así? Sé de su orgullo. Así es. Es muy orgullosa. A veces. Creo que demasiado. Señora... ¿Y si pago su deuda? ¿Puede... inventar alguna excusa y dejar... de descontarlo de su salario? No atiendas. Muy bien. Está bien. Aún eres mi hermano. ¿Qué? ¿Qué? Yasemin. Ya lo sabe. Preguntará por Arda ¿Sabe? Yasemin Soy Yen Ábreme Yen, por favor, vete Yasemin, sé que estás enojada conmigo Fui duro contigo y me arrepiento Lo siento, hablemos, ¿sí? No tengo nada que decirte ¿Puedes irte? Solo es un minuto, Yasemin Solo quiero disculparme Dame solo un minuto ¿No abrirás, Yasemin? Yasemin ¡SUSCRÍBETE devi ser cal y Normal es tu ¿Qué pasa? Vaya, eres increíble Decías, ¿qué compañía le daría a un empleado un adelanto de 45 mil? Cielos Tienes razón Continúa Oye, Jim Quiero ver qué harás para que Yasemin te perdone esta vez Te hará sufrir En serio, quiero ver cuando suceda Me reiré mucho de ti Lo voy a hacer Gracias, Egber Pero no me estás ayudando mucho Eres bueno tratando a la gente Estoy seguro que hallarás la forma Pero... ¿Qué? ¿Pensaste en algo para resolverlo? Así es Lo tengo Pero nunca me perdonarás si se entera No me dirás ¿Qué sucede? Adiós ¿A dónde vas? Gracias, amigo De nada Debo hallar la manera de operar a Murat Los veo muy cercanos Oye, ¿y a qué se debe esto? ¿Aún no lo entiendes? Amo a la hermana de Murat Yasemin ¿Qué? ¿Por qué te sorprende? No lo sé Es extraño Estuviste con muchas chicas antes Pero... Es la primera a la que dices que amas Me alegro Es la primera vez Primera vez que me enamoro Espero que lleguen a casarse Me alegro por ti Gracias, gracias Eso espero Si es que me perdona Por eso, ¿me pediste que investigara su caso? Ajá Esto es genial Es perfecto para tu causa Aquí dice que tu padre importó material médico ¿Por qué creó la fundación? Le encantaban los niños Era una buena persona En serio lo era Por lo que dices Si la fundación se llama Sadun Janilmes Yasemin se dará cuenta Pero no lo sabrá Si lo cambias Así es ¿Se puede cambiar? Claro Pues manos a la obra Expandiremos esto Ese era su sueño Si estuviese vivo Querría ayudar a cientos de niños cada año Así que empecemos ya Vamos a comenzar Con una campaña de ayuda ¿Está bien? Claro ¿Por qué no? Pero te estás metiendo en algo grande ¿Lo sabes? Por supuesto que sí Era el sueño de mi padre Por eso creó esta fundación Está bien Pero la fundación no tiene dinero disponible ¿Qué hacemos? Yo pondré el dinero Empezaremos así Luego lo aumentaremos con las campañas Muy bien Y será mucho más fácil si buscamos apoyo de servicios sociales Sí Iniciaremos con Murat Esa será la primera obra Tarde o temprano se sabrá que diriges la fundación Yasemin no se enojará Sí Se enojará Quiero que Murat oiga Quiero lo mejor para él Y haremos algo bueno Bien Yasemin No me perdones aún Jim, buen día ¿Jim? Te acabo de saludar Estaba distraído Buen día Buen día, Aison Buen día 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 Una señal desde mi Solo una señal de tu perdón Pues nada Claro que sí Estás molesto porque Octay Dividió el puesto provisional Claro que no, Adaled Escucha ¿No estarás enamorado? Jim, me alegro por ti ¿Quién es? ¿La conocemos? No, no lo creo Me ofenderé mucho Si no la presentas pronto Bien, bien, ya veremos Me pregunto qué planea Mehmet ¿Acaso trama algo? ¿Tú qué crees? Haría cualquier cosa por ser el director ¿Aún crees que...? No te preocupes Déjalo Solicitamos el cambio de nombre El resto es fácil ¿Cuánto tiempo será? ¿Tardará? Sí, lo hará Pero conozco a alguien que sabe Lo agilizará Bien Ten Bien, ya debo irme Gracias, Shoka Tranquilo, es mi trabajo ¿Acaso no piensas, Aizun? ¿En serio? ¿Eres subnormal? ¿Qué te sucede? Gracias, Shoka No te preocupes Te informaré Gracias Cuídate Usted no me dijo nada al respecto Y sigues hablando Y sigues hablando Cierra la boca, Aizun ¿Tienes idea de quién soy yo? ¿Ah? ¿Qué ocurre, Mehmet? ¿Por qué le gritas así? No es tu problema Hablo con mi asistente ¿Por qué? ¿Por qué te estás entrometiendo? Aizun no es solo tu asistente Eso quiere decir que no puedes tratarla así Señor Jem, está bien, no se preocupe Tranquila, Aizun Así no tratamos al personal de esta empresa Ve a tu oficina Y tú ve a la tuya Ocúpate de tu proyecto, Deza Todos esperan tus grandes logros Ve a tu oficina Ve Deprisa Yo me ocupo de lo que importa ¿Cómo te atreves a hablarme así? Te hablo como mereces Mehmet, no me provoques ¿Acaso me estás amenazando? Jugaste sucio por el puesto ¿Y ahora vienes aquí a amenazarme? Pero no me importa, ¿sabes? ¿Pero de qué hablas? ¿Por qué dices que jugué sucio? Jem, no querrás hablar de eso aquí Es vergonzoso No tengo nada que esconder, Mehmet Bien, dime ¿De qué estás hablando? Te arrepentirás Habla ya, Mehmet Muy bien Tu novia es muy bonita Y al señor Fisher le gustó Es por eso que La enviaste para que se acostara con él ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Jem? Te voy a... ¡Memmet, ¿qué sucede? Te asesinaré, Mehmet ¡Me asesinaré! No salvarás tu dignidad así, Jem Jenilmes Voy a asesinarte, Mehmet Qué pena, qué pena ¿Acaso valió la pena ofrecer a tu novia por un puesto? ¿No tienes dignidad? Calma ¿Ni integridad? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Qué tipo de hombre es Jem Jenilmes? ¿Ah? ¿No quieres pensar? ¡Calma, sentente! ¡Aresinaré! ¡Te asesinaré! ¡Te asesinaré! ¡Te asesinaré! ¡Te asesinaré! ¡Te asesinaré! Jem, te voy a matar ¿Me escuchas, Mehmet? ¡Cálmate, cálmate! ¡Suélteme, suélteme! ¡Basta, Jem, basta! ¿Te ofende que te descubriera? ¿Ah? ¡Te asesinaré! Jem, ven Mira Has quedado al descubierto Espera, espera Te la enviaré Para que la tengas Suerte que no se filtró en las redes Voy a descubrirte ¡Jem! Todos sabrán ¿Quién eres en realidad? ¿Quién? Ah Pagarás por esto ¡Basta! 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 Bien Véanlo Ahí tienen a Jem, Jenilmes Y también su novia Es tan bajo Que le ofreció su novia a Fisher Para ser el director Y ustedes aún lo estiman Vamos Sigan respetándolo Y apreciándolo Dios, dime ¿Qué es todo esto? ¿Cómo? ¿Por qué? 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 ¡Por qué! Ese es Muchas gracias Buenos días, agencia Oyo Buenos días, ¿puedo hablar con Yasemin? Ella no vendrá hoy, se reportó enferma ¿En serio? Muchas gracias ¿Dejará un mensaje? ¿Y esto? ¿Qué? No es lo que crees Puedo explicarlo, no es lo que crees No es lo que crees Mi madre dijo lo mismo Fue lo que dijo al arruinar nuestras vidas No es lo que crees Pero es la verdad, no es lo que crees Ahórratela ¿Puedes escucharme? No quiero oír otra palabra No quiero oír otra mentira No quiero verte más No quiero escucharte Quiero sacarte de mi pensamiento Jem Escucha Llamada entrante, Yocan Hola, Yocan Jem, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estás en tu oficina? No estoy ahí, dime Hablé con la persona que te comenté Solo debes darme el nuevo nombre de la fundación y podemos iniciar el proceso Yocan, yo... ¿Sí? No se me ha ocurrido nada Elige uno Bien, lo haré Tranquilo, yo te avisaré cuando lo tenga Bien, gracias Contactaré a la oficina de protección al menor para comenzar a seleccionarlo Si mi equipo pronto se encargará de toda la campaña Todo saldrá muy bien, ya verás Bien, procede como te parezca ¿Te sucede algo? Estás extraño ¿Perdiste interés? ¿Cancelarás todo? No, no ¿Por qué se cancelaría? Estoy muy ocupado Inicia el proceso Está bien, amigo Hablamos luego Para, directiva de Marín Marín Ya ves, Aiz Un romance me arruinó Mira lo que Yasemin me costó Sirvo a la presente Para informar que me veo obligado a renunciar a mis funciones en Marín Marín Agradezco todo su apoyo ¿Cómo pudiste hacerlo, Yasemin? ¿Cómo pudiste? No puedo creer que te haya creído ¡Confía en ti! ¿Cómo pudiste hacerlo? ¡No! ¡No! Jim Jim, por favor, abre la puerta Sé que estás en casa ¡Abre! Jim Por favor, ábreme Jim, Arda desapareció Tía Su teléfono ha estado apagado desde anoche ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué? Nada ¿Cómo que nada? Dime, por favor No preguntes No hay nada que decir Bien, bien Bien No preguntaré Pero debemos encontrar a Arda No he sabido nada de él desde anoche ¿Y qué debo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Pasé toda mi vida reparando los desastres de Arda ¡Basta! Tienes razón Es cierto Sé que Arda te ha molestado mucho Pero él es tu hermano Busquémoslo yo Creo que está en problemas ¿Qué? Hola, Jim Les avisé a todos Lo buscan en hospitales Yocan está en la policía Si fue arrestado, lo sabríamos Y en un hospital también Pero si... No tiene identificación ¿Cómo saber...? ¿Qué dices? Si se encuentra herido... O si... Él murió... No, hijo Vamos a sentarnos No puedo Esto es una locura ¿Dónde está? ¿Qué le sucedió? ¿Cuándo hablaste con él? Sí, bien, Eran Muchas gracias Claro, sí Le diré que te llame Buenas noches Sí ¿Qué dijo? ¿No sabe? Tampoco sabe de él Debió ocurrirle algo Calma, calma Seguro está bien Nunca me perdonaré Si le ocurre algo No resiste tanto tiempo Con el teléfono apagado No puede vivir sin él Quizás se le agotó la batería ¿No crees? Compraría un cargador O un teléfono nuevo ¿Crees? ¿Crees que no lo conozco? ¿Sabes algo? Nada En la policía No lo han arrestado Desearía que lo hubiesen hecho Al menos sabría que está vivo Vamos, Jem Calma ¿Aparecerá? No Seguro algo le sucedió Quizás Él Esté muerto Oye, Jem Deja de hablar así Tienes que ser positivo ¡Hablamos de Arda! ¿Qué otra cosa puedo pensar? Revisa centros turísticos Quizás está en uno Tal vez le robaron el teléfono No lo sé Bien Estaré atento ¿Hallaron su auto? No, Jem No lo hallan aún Oye, Jem ¿Y si Belkis lo encontró Pero no le permite que te llame ¿Es posible? ¿Tienes un número? Así es Es Jem Hola, Jem Me alegra oír tu voz Arda está ahí No está aquí ¿Sabes dónde está? No lo sé Supongo que andará de fiesta ¿Tú sabes algo? Que me llame cuando llegue Jem, oye Yo ¿Y? ¿No sabe? Es Nami ¿Hola? ¿Lo halló? ¿O al hospital? Hospital Oh, perdón ¿Podemos entrar? Claro, sí Entren ¿Arda? Hermano Descuida Estará bien Por supuesto Es fuerte ¿Verdad? Hermano Hermanito Mi todo Sufrió una contusión Por el golpe en la cabeza Pero su tomografía salió bien No es nada grave ¿Y drogas o alcohol? Ambos Y en grandes cantidades ¿No ha despertado? Esta mañana Pero lo cedamos para Normalizar sus funciones cerebrales Entiendo Estaré vigilándolo Muchas gracias De nada Hasta luego Gracias ¿Y bien? ¿Qué dijo la policía? Me dijeron Que lo encontraron En la calle En el distrito De los bares Solo tenía sus pantalones Cuando lo hallaron Sin llaves Sin identificación Y sin dinero Así que lo robaron Y lo dejaron Con un golpe En la cabeza Jem ¿Tía? Jem ¿Cómo está Arda? Arda Cariño Cielos Pequeño Dime ¿Qué te ocurrió? ¿Quién te hizo esto? Calma tía ¿Quién te avisó? Yo lo hice A su hermano Lo robaron Y golpearon Yo me haré cargo De la investigación Tomaré su declaración Cuando despierto Los dejo solos Siento haberlo molestado Jefe Muchas gracias De nada señora Es mi trabajo Tengan buenas noches Ya se han ido Me ayudaron Aunque los llame muy tarde Jem ¿Por qué no vas a casa Cariño? Yo me quedo con Arda De ninguna manera Yo me quedo Vete tú No lo haré No iré a ningún lado Hasta que Arda Se recupere Fischer es famoso En Alemania Por ser un importante Empresario Y también Por ser promiscuo Las acusaciones Por pagar Para tener relaciones Sexuales con mujeres Han recibido Una gran cobertura En la prensa alemana En la prensa alemana Gran bofetada de una chica turca en Estambul. ¿Dónde estoy? Arda, querido. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien, cariño? Arda, dime, ¿sientes dolor? ¿Dónde estoy? En el hospital. ¿Hospital? ¿Qué ocurrió? Un golpe en la cabeza. Ocurrió en Veolo hace dos días. Sí. Te creímos muerto, pero no. Estás bien. ¿Hace dos días? Te golpearon en la cabeza. Te robaron tu teléfono, billetera. Solo tenías tus pantalones. ¿Qué? ¿Me atacaron? Bueno. No lo sabemos. ¿He estado dos días aquí? No. Te hallamos anoche. Cariño, te buscamos mucho. Preguntamos en todas las comisarías y hospitales. No. ¿Recuerdas qué ocurrió? ¿Me hallaron en Veolo? Sí. Nunca llegó. Junto a unos basureros. Son unos miserables. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí? Nunca voy a Veolo. Pues al parecer sí. Nunca voy. Nunca. Descuida, recordarás. Ya lo sabremos. Ya despertó. Me alegro. Sí. Despertó. Gracias. No recuerdo nada. Es normal. Es común en los casos de lesiones en la cabeza. ¿Qué sucederá? Descuide. Recordará. ¿Cuándo? Podrías recordar en dos minutos o en unos días. Pero te aseguro que lo harás. ¿Escuchaste? Recordarás todo. No te preocupes. Haré otra tomografía. Si está bien, podrá irse. Muchas gracias. De nada. Buen día. Muchas gracias. ¿Y mi teléfono? Arda, te robaron todo. También tu teléfono. Préstame el tuyo, tía. ¿A quién llamarás? Solo hazlo. ¿Llamarás a Belkis? Tía, solo dámelo. Hazlo. Arda. Vamos. Descansa antes de la tomografía. Te buscaré algo de ropa. Descuida. ¿Y vas a dejar el hospital así? Me voy. ¿No entiendes? Arda. Sufriste una condusión cerebral. ¿Y? Hola. Hola. Arda, llena el mes. Espere. La segunda a la izquierda. No es Yasmin. Arda fue atacado. Lo asaltaron. Lo hallaron, hallaron. Lo atacaron. Sí, así es. Esos bandidos. Lo golpearon y lo robaron. Luego lo abandonaron. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ocurre? ¿Buscas a alguien? ¿Cómo ocurrió el robo? No recuerda nada. Apareció en veo. ¿Cómo pude llegar ahí? Esto es una locura. Ten paciencia. El doctor dijo que recordará. Siento escucharlo. Sí. ¿Pude conseguirme algo de robo? Podemos hablar un minuto. Tengo que irme. Hablamos primero, Yasmin. Yasmin, por favor. Bien. Luego. La tomografía luce bastante bien. Todo está en orden. Gracias a Dios. Si lo necesitas, prescribí analgésicos. ¿Ya puedo irme? Claro, cuando quieras. Gracias. Debes guardar reposo, ¿bien? Vuelve en diez días. Gracias, doctor. De nada. Recupérate. Todo está bien. Vamos. Cámbiate para irnos. Ven. No, estoy bien. Ya. Jem. ¿No vienes? ¿No vienes? Trabajaré. Eso es más importante que tu hermano. Debo trabajar. Trabajaré. Ya. Trabajaré. Ya. No. Hay gente. Señor Jem ¿Podemos hablar? Claro, siéntese ¿Ya vio el video? Lo vi, fue lamentable Pero estoy orgullosa de Yasemin ¿No lo sabía? Para nada ¿No fue usted la que la envió para allá? Sí, lo hice Pero no me comentó nada ¿Cree que no habría tomado acciones? No sé ¿Lo haría? Señor Jem Veo que le disgustó lo ocurrido Tiene razón Pero yo no sabía nada al respecto Le pregunté y me dijo Que la cancelaron ¿Cómo iba a saber Que algo tan terrible había sucedido? ¿Por qué ocultaría algo así? No lo sé Debería preguntarle Señora, dígame cómo la contactaron ¿Quién lo organizó? No entiendo su enojo Fue su empresa No lo fue Nadie sabía de esa cena El señor Mehmet El señor Mehmet sí Él la organizó ¿Memmet? ¿Memmet Tuna? Sí Dijo que el presidente estaba en el país Y como Yasemin habla alemán Querían que asistiera al evento Así que la envié No entiendo por qué me culpa Tengo la factura Espere un momento Aquí está Factura La factura está a su nombre Sí Así lo pidió ¿Podría enviármela? Por favor Señora Bien Ya se la envié No creo que no se lo haya dicho Señor Jem ¿Por qué mentiría Sobre algo así? No lo sé Si usted Está involucrada en esto Habrán problemas Ya lo saben Señor Jem Por favor ¿De qué me está acusando? ¡Santo cielo! ¡Ahora es mi culpa! Bienvenido, señor Jem ¿Cómo estás, Duda? Muy bien Jem Mira El jefe Birkan está aquí Ya veo, tía Hola Estoy tomando su declaración ¿De nuevo usted? ¿Por qué no nos deja en paz? Siempre está cuando algo ocurre Estoy Porque siempre están en problemas ¿Disculpe? Oiga Jem No tomé esa actitud Es mi trabajo Estoy tomando su declaración ¿Y no había nadie más en la estación que pudiese hacerlo? ¿Qué rayos le ocurre? ¿Cuál es su problema? Sabe muy bien cuál es mi problema Jem Ya basta Por favor, basta Escuche Soy un policía Estoy intentando mantener la calma Pero si sigue actuando así ¿Qué? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué hará? ¿Qué piensa hacer? Jem Por favor Te lo pido No te metas No te metas Solo cálmate Oiga Birkan Se lo advierto No quiero verlo cerca de mi familia O de Yasemin No se acerque a nosotros Nunca más Jem Basta Jefe, discúlpelo Solo está Preocupado Por lo que le ocurrió a Arda Tía, ¿qué dices? Discúlpelo Tiene suerte Que respeto a la señora Ferhan O... ¿O qué? ¿Qué hará Birkan? ¿Me arrestará? Adelante Arrésteme Basta Jem Bien Mantendré la calma ¿Cómo que mantendrá la calma? Solo espere Su actitud tendrá consecuencias Espero ver cuáles serán Jefe Birkan Ya basta, por favor Cuando puedas Ve a la estación a declarar ¿Y bien? ¿Te enoja que le coquetee a Yasemin? Jem ¿Por qué te comportaste así? No quiero que venga nunca más aquí ¿Escuchas? No quiero que le pites ayuda ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te ocurre con el jefe Birkan? Nos está ayudando Él ayudó a... Nosotros hallamos a Arda No fue él De seguro le coqueteó a Yasemin Por eso está así Sí Pues que gane El mejor de todos Arda, ya No digas esas cosas ¿Viste eso? Ya eres feliz, ¿cierto? ¿Valió la pena lastimar a Yasemin? Ya estoy triste y enojado No necesito que vengas con eso Chico ¿Podrías traerme agua? Bueno, lo siento Lo dije Debo hacerlo ¿Qué es esto? ¿Cuántas veces lastimarás a Yasemin? Gracias Ella debió haberme lo dicho ¿En serio? ¿Así que es culpable por no decírtelo? Así es Estamos juntos Si eso es así ¿No crees que debió decírmelo? Bien ¿Y qué hubieses hecho? ¿Hubieses ido a darle la paliza de su vida a Fisher? ¡Hubiese ido! ¡Por eso debió decírmelo! ¡Eso te digo! ¿No lo entiendes? ¡Te estaba protegiendo! ¡No te lo dijo para que no atacaras a tu jefe! Es cierto, amigo Es cierto Eso me molesta más Que quisiera protegerme ¿Por qué somos así? Nosotros, los hombres ¿Por qué ellas deben sacrificarse por nosotros? ¿Por qué complicamos las cosas? No todas las mujeres se sacrifican Ah Háblase, Belkis Ella es la excepción Excepción ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Por qué Yasemin estaba ahí? Mehmet lo planeó Vaya, vaya Eso me sorprende Mehmet me las va a apagar Ya verás Pero debo saber ¿Quién lo publicó? No había clientes De seguro fue algún camarero Puede ser Lo sabré Tranquilo ¿Estás seguro? Así es Tranquilo Yo me encargaré Turgut Uyar El Gran Reloj No sé No sé qué tienes en tus manos Solo verte Me hace más fuerte Cuando me aferro a ti Tus Grandes ojos tristes Solitarios Como los árboles Cuando los miro Siento Calor Habla Jim ¿Quién? ¿Me escuchas? Te escucho ¿Qué encontraste? Debes revisar tu correo Espera ¿Y bien? ¿Sirve? Claro que sí Espera ¿Cómo lo hiciste? Fue uno de mis chicos Dijo que fue algo sencillo Gracias amigo ¿Cómo te lo pagaré? Por favor Ve Manténme al tanto Seguro Te mantendré al tanto Te mantendré al tanto Señor Jim Bienvenido Hola Ison ¿Y los demás? En una reunión ¿Me metes tal? Sí Bien El proyecto de esa ha estado ¿Jim? Hola ¿Jim? Hola a todos Hola Jim ¿Viste mi correo? Sí Señor Octay No aceptó mi renuncia Cierto No lo hice No tiene ningún sentido Jim quería hablarte Me preocupé Yo solo quería disculparme Todo fue por tu bien Cállate No digas nada más ¿Qué ocurre? Señora ¿Cómo la contactaron? ¿Quién lo organizó? No entiendo su enojo Fue su empresa No Nadie sabía de esa cena El señor Mehmet Él la organizó ¿Me meten? Mehmet ¿Me metuna? Sí Dijo que el presidente Estaba en el país Y como Yasemin Habla alemán Quería que asistiera Al evento Así que la envié No entiendo Por qué me culpa Tengo la factura La factura Está a su nombre Sí Así lo pidió ¿Qué intentas hacer Jim? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es todo esto? Oigan No me miren así ¿Le creerán A esa mujer O a mí? ¿Cuánto pagaste Para que Dijera eso? ¿Cuánto pagaste? En serio Tú Eres patético Jim Eres un miserable Aún hay más Mehmet Aún hay más Es ella Se llama Yasemin Trabaja en la agencia Oyo Ese es nuestro jefe El presidente Es alemán Fischer Vendrán a cenar juntos Dame eso ¿Estás incómodo? No voy a perder Mi tiempo con eso ¡Basta! Déjame ir Déjenme Lo verás ¿Y por qué vería Esa tontería? Toma muchas fotografías Bien Fotos Comprometedoras Bien Sí Quizás ella se altere Ignora eso Cuando mi jefe llegue Comienza a tomar las fotos Y tendrás 500 liras Mil liras ¿Qué? Quiero mil liras ¿Mil liras por unas fotos? ¿Es en serio? Solo lo haré por mil liras Eres un estafador Serán mil Pero págueme antes Ah, Melik Bien Si algo sale mal Y preguntan por mí Tú no me conoces Bien Bien ¿Vas a negar eso? Complot Todo es un complot ¿Qué clase de puta eres? ¿Eres un miserable? ¿No te da vergüenza Hacer lo que eres? Jim, basta Lo asesinarás ¡Basta! ¡Jim! Bien ¡Ay, Zoom! Llama a seguridad ¡Llámalo! Eres un ser repugnante, Mehmet Eres deshonesto Y muy superficial Eres una vergüenza Señor, se lo puedo explicar ¿Explicar qué? Dímelo ¿Cómo podrías explicar esto? Fue una trampa Lo juro Estás despedido, Mehmet Largo No trabajas más en Marí Marí Venga 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 Llévense a esta basura de aquí Llévenselo De inmediato No puede tocar nada Le enviaremos sus cosas después Increíble Adanel Despídelo Sin ninguna compensación Sí, señor Octay Lo haré A Zoom Agrégale subtítulos en alemán video Lo enviaré a Berlín No puedo creerlo ¿Cómo alguien puede ser tan despreciable? Debí saberlo Cuando Fisher Quiso darle el cargo provisional Así que Mehmet lo chantajeó Sí Muy bien Yasemin ¿Es tu novia? Debemos disculparnos con ella De inmediato Tuvo una muy mala experiencia Se lo diré Debo irme, señor ¿A dónde? ¿Ya vas a reintegrarte? Me tomaré el día Con su permiso Sí, muy bien Bien Ve a ver y animar a tu novia Ve Ella no le pasó nada bien Me apena mucho Hasta luego Me alegra lo que hiciste, Jim Mehmet en serio se lo merecía Lo acabaste por completo Creo que Mehmet no podrá superarlo Muy bien merecido Nos vemos mañana Hasta mañana Adiós Yasemin, abre Yasemin ¿Acaso busca a Yasemin? Sí No está Salió con una amiga Se llama Shirin ¿Sabe a dónde fueron? No lo sé Pero lucían con prisa Bien, se lo agradezco De nada Llamada entrante Gem Vamos, Yasemin Contesta Campeón Campeón Te eché de menos Espera un poco Despacio Me extrañaste También Ven aquí Ven Me extrañarías Si supieses lo que ocurrió Ten, Norad Comparte con tus amigos ¿Sí? Jueguen juntos Son para ustedes Jueguen juntos ¿Sí? ¿Ya se me vino hoy? No vino ¿Está en casa? No está Salió con su amiga Shirin ¿Junto a Shirin? Sí ¿Por qué pregunta? Ellas Se habían enemistado Seguro se reconciliaron Supongo Me alegra mucho Que lo hayan hecho Han sido amigas Desde que son unas niñas Me alegra mucho saberlo ¿Has intentado llamar a Yasemin? Así es, señora Yo ofendí Mucho a Yasemin Le dije cosas terribles Por error Bueno, pues suerte con eso Ella es muy fuerte Puede soportar muchas cosas Pero Si la ofendiste Es muy difícil que te perdone No me diga eso, señora Por favor ¿Qué debo hacer? ¿Cómo le hablo? No sé qué decirte Solo depende de ti ¿Qué es? Una carta De Jem Yasemin Eres la única a la que He amado en mi vida Sé que te perdí Sé que estás enojada Y no quieres verme nunca más Querías protegerme Y por eso no dijiste nada Soy consciente de que te ofendí Y te herí Pero estaba Tan dolido Que me dejé llevar Por mis inseguridades Y te culpé En vez de ver La magnitud de tu amor Dije Que entre los dos Salaríamos Pero no te mostré Mi herida Si puedes soportar verme Por unos minutos Quisiera contártelo todo El por qué soy desconfiado Inseguro Y resentido No puedo decirte Cuánto temo no verte más Lo que siento es más que amor Tu ausencia Es igual a estar sin vida Es difícil que me perdones Pero esperaré Esperaré el día Que me quieras ver Esperaré hasta que quieras Que te lo diga todo Sobre mi herida Aunque ese día No llegue Jem ¿Y Jem? ¿Qué harás? Hijo Belkis te hizo tanto daño Que no quieres ser feliz No sé qué harás Para que Jacemin te perdone Yo sí sé Solo existe una manera Para que me perdone Sí ¿Y cuáles? Le pediré matrimonio ¿Qué? ¿Qué? Me alegro Felicidades ¿Y si la ofendes más? Oye Creo que deberías aclarar todo primero ¿Sí? Y salir de tus dudas Mis dudas van a irse con Jacemin Ah Ahora ese es su trabajo Su tarea es Mantenerte fuerte ¿No? Claro que no ¿El amor Es una carga? No lo es El amor es algo bueno Brindemos Salud Salud Oh Mira quién está aquí Arda Hola Me sorprende verte por aquí Entra vamos Siéntate Arda ¿Pero qué haces aquí? ¿Por qué tan sorprendido? ¿Acaso no puedo venir a visitar al lugar de Egber? Claro Aunque no te mantengas en contacto Sigo siendo tu amigo Egber Bienvenido ¿Gustas un poco? No No Gracias Lo siento Egber No te he tratado bien Olvídalo Solo eres joven ¿Listo? ¿Qué tal? Bien Estoy bien Genial Arda ¿Qué haces? El doctor dijo que te quedaras en casa ¿Cierto? También dijo que no recordaría en unos días ¿Ya recuerdas? Todo Por completo Ya Dinos ¿Quién fue Arda? ¿Quién te hizo eso? Arda Dinos ¿Quién fue? Vamos a la estación Arda ¿Quién fue? Yasemin Arda Es una broma Porque no es graciosa Egber Espera ¿Qué sucede? ¿No me crees? Perderé la paciencia No puedo creer Hermano Debes creerme Es por tu bien ¿Hermano? ¿Ahora lo soy? No miento Yasemin intentó asesinarme La conocí en la fiesta del yate En la que la chica tuvo la sobredosis Cuando nos arrestaron Yasemin también estaba ahí Estás cruzando el límite Claro que no, Egber La habíamos contratado como scorn Y para salvar a Jem de ella Yo... Arda ¡Ya cállate! ¿Sabe su tarifa? 500 dólares ¡Jem! ¡Vanta ya! ¡Cálmate! ¡Te asesinaré! ¡Cálmate! ¡Te asesinaré! ¡Voy a asesinarte! No miento Fui a decirle a Yasemin Que te dejara en paz Ella me empujó Y me golpeó la cabeza Ella intentó asesinarme ¿Qué estás diciendo Arda? ¡Te hallaron en Beolu! ¿Y qué iba a hacer? ¿Dejarme en su casa? ¡De seguro su procteneta me sacó! ¡Te asesinaré! ¡Te voy a asesinar! Jem No me hagas Hablar del pasado ¡Habla ya! ¡Adelante! Cuando llegue el momento ¡Dilo ahora! ¡Vamos, dilo! ¡Bien! Que conste Que tú lo pediste ¿Por qué se volvió así? ¿Ah? ¿Qué le sucede? ¿Y qué es lo que Iba a decir? ¿Qué esconden del pasado? ¿Ah? ¿Qué? Pecados, Eber Y son muy graves ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, cielos, Arda. Te molesta que lo diga, pero es un niño. Nunca creció. ¿Y Yasemin? Nada. Yo la busqué. No sé dónde está. Ni siquiera me responde. Debe aparecer. Yo fui a su casa. Ella no estaba. No, no. Se esfumó. Oye, Gem. ¿Y si yo hablo con Yasemin? No se negará. Lo haré si aceptas. ¿Cómo? ¿Qué le dirás? Solo diré, bien, déjalo si quieres, pero hablen primero. ¿Qué dices? Ella va a venir. Descuida. ¿Y si no? Lo hará. Oye, ahí está. Ya me voy. Yasemin. Yasemin. Muchas gracias por venir. Podría estar así. Por muchos días. Gem. No vine para arreglar lo nuestro. Tengo cosas que decir. Cosas que debo decir. Bien, dímelas. Que no haya más secretos. Hablemos con la verdad. Pero escúchame primero. Te diré por qué soy así. Y por qué soy tan desconfiado. Nunca se lo dije a nadie. Ni siquiera a Ekber. No podía. Yasemin. Ya odiaba el amor antes de vivirlo. ¿Qué fue lo que te dolió tanto? ¿Qué te sucedió? ¿Quién te hizo tanto daño? Ya lo sabes. Te lo dije. Mi madre. Arda y yo vimos a mi madre. Junto a otro hombre. Pero hay más. Hay cosas que no puedo decir. Está bien. No tienes que decírmelo, ¿de acuerdo? Debo hacerlo. Debo decirte las cosas que no podía decirme ni a mí mismo. Escucha, Jem. También tengo cosas que decirte. Tengo que hacerlo. Bien, pero primero, escucha, por favor. Necesito decirte esto mientras tengo el valor para hacerlo. Necesitas saber por qué. ¿Qué estás haciendo, King? Veamos si tenía razón. Esta es su declaración oficial. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Amo, ¡síñó! Quiero que hacerlo. Jemunez, al cariño... La residenza. Tengo que hacerloise. Tengo que hacerlo. No. Tengo que hacerlo. ¿Qué es esto? Ya sé, mintímelo Léela Léela bien y descubre quién es ella en realidad Jem, te lo advertí, ¿cierto? Y no me creíste Intentó asesinarme, ¿entiendes? Esta mujer intentó asesinarme ¡Bastarda! Lo que sucedió esa noche fue un accidente ¿Lo ves? Ya está comenzando a confesar Jasmine ¿Qué significa esto? Jem Arda fue a mi casa Me atacó y lo empujé Me defendí de él Eso fue lo que en realidad ocurrió Mentira ¿Y cómo llegué a Veolu? ¿Por qué no dices tus intenciones? Si tienes las agallas Dilo Confiesa que fuiste a mi casa a ofenderme y me atacaste Jem Te juro que me estaba defendiendo Esa fue la única razón, lo juro Lo siento mucho Sé que es tu hermano, lo siento Te digo la verdad Estás mintiendo de nuevo Mira lo que has hecho Prostitución Intento de asesinato ¿Y quién sabe qué más? Arda, basta Basta Oye Apenas comienza ¿Qué ocurre? ¿Acaso le sorprende? No Creen que El gran Jem Jenilmez Ni siquiera conoce bien a la mujer con la que se ha estado apostando Yasemin Yasemin Tienes que explicarme qué sucede Jem Suéltame Suéltame, por favor Yasemin Espera, estamos hablando No puedes irte así, Yasemin Aún no les has dicho que ibas a dejarme morir en un callejón ¿Qué dice? Explícame Suéltame No Debes explicármelo Déjame Yasemin Yasemin Explícame Necesito que me expliques qué es todo esto ¿Creerías lo que te diga? ¿En serio me creerías? Me creerías si te dijera que simplemente subía ese yate por error No No lo harías La verdad es que nunca has confiado en mí Siempre dudaste de mí Tú siempre dudaste de todo Fue porque mentías Me estabas mintiendo Sí, es cierto que mentí Sí, es cierto que te mentí Pero fue porque quería vivir este sueño Por eso mentí Por eso Por eso mentí Solo quería estar contigo ¿Es cierto eso? ¿El archivo? ¿La foto? ¿Lo de Arda? ¿Qué crees? Dímelo ¿Crees que es cierto? ¿A qué te refieres? Debes explicarme ¿Qué fue lo que ocurrió en ese yate? No No debo explicarlo ¿Por qué no lo harás? ¿Dinero? ¿Utilizas a Murat? Quizás ni son familia ¿Qué Murat? No es mi hermano ¿En serio? ¿Cómo se te ocurre, Jim? No investigaste No investigaste Si es mi hermano Estoy enloqueciendo Explícame ya, Semin Por favor No te diré No te voy a decir Ni te voy a explicar nada Solo que te vas a arrepentir Te avergonzarás Por haber dudado de mí Pero yo no estaré Tu vida gira En torno a tus inseguridades No es así Sigue viviendo así No vuelvas A mencionar El nombre de Murat Quería una vida contigo Por primera vez Pensé que sería posible Claro que intenté creer en ti Pero Pensé que podía ser posible Pensé Sí Ella es Ella es la indicada Decido ser feliz Siempre quise creerte Puedes creer lo que quieras Ya no importa Estoy cansada ¿Entiendes? Cansada Cansada de tener siempre que justificarme En serio En serio te amaba Te amaba Me amabas Pero ya no El amor no es así Para amar Debes confiar ¿Hay mentiras? Qué vergüenza Eres peor que Berkis ¿Cómo te atreves? Que te hayan lastimado Siendo niño No es mi culpa Ninguna de tus inseguridades En la vida Son mi culpa Arregla Tus problemas Con quienes te hirieron Madura Soy el director ejecutivo De una empresa Y debo abrir la puerta Eres un ser repugnante Cuidado Ya en ya en el mes Está enojado Arda Acabaré contigo No Por Dios Tú sales con la prostituta Ella intenta asesinarme Intenta asesinar a tu hermano Y además ¿Vienes a amenazarme? Tú lo sabías ¿Cierto? Lo sabías Desde la primera vez Que la viste La reconociste ¿Cierto? ¿La atacaste? ¿Fuiste a su casa? ¡Dímelo! ¡Basta! Lo sabía Y fui a decírtelo ¿Qué harás? ¿Ah? ¿Qué harás? Esperaste Esperaste que me enamorara Para decirme No Espera Le dije a la tía Si ella no te dijo Ya no es mi culpa ¿Qué te he hecho? ¿Ah? No entiendo ¿Qué te he hecho? ¿Para que me odies tanto? Yo solo te he querido Y protegido siempre Deja de decir tonterías Jem Vamos Vamos Por favor Sé que me detestas ¿Crees que soy tonto? Ese Arda Es muy problemático No se esfuerza Es un perdedor ¿Pero qué dices? Eso no es cierto Bien Olvídalo ya Salvé tu reputación Y así vas a agradecérmelo Voy a asesinarte No lo sé Eres Un asesino No olvido que asesinaste a Tamer Con mi patineta Por ti Él te lastimaba Jem ¡Alto! No toques a mi hermano Te protegí Solo quería protegerte Porque eres mi hermano Maldición ¿Comprende? Nuestro padre me pidió Que te cuidara Arda Dijo Cuida bien a tu hermano Cuídalo muy bien En serio lo intenté ¿Ya ves? No puedo seguir con mi promesa Acabaste con mi vida Y me ocultaste toda la verdad Pero ahora estás solo Ya basta de Jem Ya no tienes hermano No toques a mi hermano Dijo No toques a mi hermano No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así es. ¿Cómo estás? No, estoy bien. Nada bien. Lo lamento tanto. Yo planeé todo. Pensé que iba a salir bien. Y las cosas con Arda mejorarían, pero fue un error. Lo sé. Como dicen, las buenas intenciones no son suficientes. Ahora lo entiendo mejor. Me alegra saber la verdad. No te entristezcas. No sé por qué estoy triste. ¿Será porque perdí a la mujer que amo? ¿Por qué esa mujer estuvo mintiéndome desde el principio? ¿O por qué mi hermano, mi propio hermano, me ocultó todo solo para lastimarme? Dime, Egber, ¿por qué debería estar triste? La verdad no lo sé. Quisiera entenderlo, Dios. Espera. Suficiente. Entiende esto. El odio de Arda no es hacia ti. ¿A qué te refieres, ah? Arda me aborrece, entiéndelo. Quiere destruirme. Yo solo lo cuidé durante toda mi vida. Eso fue lo único que siempre hice. Y aún no actúa así. ¿Por qué, Egber? ¿Por qué tiene que ser así conmigo? No entiendo. Es así. Te desquitas con los que están más cerca. Arda siempre ha sido débil y problemático. Y tú lo sabes. Está enojado con él mismo. No soporta no ser como tú. Él te admira. Eres la persona que él anhela ser. No lo sé. No entiendo. Igual eso no cambia las cosas. Él solo continuará siendo así. ¿Y Yasemin? Murió para mí. Oye, Jim. No soy bueno juzgando. Pero sí sé que he vivido muchas cosas. Y si supieses lo que he vivido... Pero estoy seguro de algo. Yasemin no haría eso. ¿Qué más necesitas saber, Egber? ¿Qué más? Yasemin no ha hecho más que mentira. Desde el primer momento ha mentido. ¿Y lo que le hizo a Arda? Nada justifica eso. Nada puede justificarlo. Nada puede justificarlo. Se vende por dinero. El archivo es real. No es falso. Bien. Es real. Igual que las fotos son reales, no falsas. ¿Y? ¿Qué más pruebas necesitas? Hijo. Oye. No digo... Que Yasemin sea perfecta, ¿bien? Ha cometido errores. Pudo haberte mentido. Pero no creo... Que haya hecho eso. Vamos. ¿Oyes lo que dices? Aceptaste que el archivo era real. Jim. Algo... Huele mal aquí, ¿sí? Debemos... Investigar. Ya me cansé. Oye, Jim. Me cansé. Si no hubiese tantas mentiras, tal vez seguiría investigando. Pero ya son muchos engaños. No quiero descubrir más mentiras. Hola, Yocan. Jim. Para la operación de Murat, solo falta la firma de Yasemin. Dejé a Semra en el orfanato para que se encargue del resto. Solo quería mantenerte informado. Bien, gracias. ¿Ya hablaste con el doctor sobre la fecha? Aún no lo hago. Primero Yasemin debe firmar. Jim, ¿qué te sucede? Te escucho algo extraño. No, estoy muy ocupado. Te llamo luego, ¿bien? Está bien, amigo. Hablamos. Gracias, Yocan. Descuida. ¿Yocan? ¿No suspendiste la operación? ¿Por qué lo haría? Murat es inocente. Mi problema es Yasemin. ¿Qué rayos haces aquí? Jim, podemos solamente conversar. Ya, lárgate. Jim, puedes estar muy molesto. Tienes derecho. Pero no te dejaré solo en este estado. Disculpa, pero no te necesito. Basta, Jim. Escucha. Belkis, es mejor que te vayas ahora. Me duele. Me duele verte lleno de tanta ira y odio. ¿Pero qué dices? ¿Sabes todo lo que me has causado? Mi ira y mi odio hacia ti son mayores. Nunca te perdonaré, Belkis. Yo no tengo derecho, pero puedes escucharme. Los años que pasé lejos tampoco fueron fáciles. Jim, lo lamento mucho. Hasta mi último día. Haré lo posible por recuperar todo el tiempo perdido. Dame la oportunidad. Dame la oportunidad de volver a ser tu madre, por favor, hijo. ¿Sabes de quién es esta mano, Belkis Morphy? No es la mano de tu fuerte, perfecto y listo, hijo, Jem, y en el mes. Esta mano, esta es la mano del hombre que asesinó a tu amante Tamer. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Jem, no. ¿No pudiste haber hecho algo así? Lo hice. Lo hice para proteger a Arda. Me convertí en asesino para proteger a mi hermano. Lo hice por tu culpa. Soy un asesino por tu culpa. ¿Y aún crees que puedes arreglarlo? ¿Cómo piensas hacerlo? No, no, su auto cayó por un acantilado. ¿Quién lo empujó? Eras un niño, un niño, solo un niño. Fue, fue hace años... Tenía catorce, catorce. Sabía lo que hacía. Ahora ves que me hiciste. Lárgate, largo. Adelante, registre todo. ¿Qué diablos están haciendo? Vamos, vamos. Soy jefe de policía. Mejor cuide sus modales. Eso no me importa, Bercan. Escuche, Jen, Jenilmes. Busco a Yasemin. ¿Yasemin? No se haga el tonto. Tengo una orden de cateo. ¿Enloqueciste? ¿Por qué estaría aquí? Oye, espera un segundo. No pueden entrar así a mi apartamento, ¿sí? Llamaré a mi abogado. Veas tu trabajo. Muy bien, amigo. Jen, Jenilmes. Entonces, hagamos esto por las buenas. Yasemin está en peligro. ¿Ella está aquí? ¿De qué hablas? ¿Yasemin está en peligro? No está aquí. ¿Qué quieres decir con que su vida está en peligro? Avíseme si sabe algo más. Señores, ya nos vamos. Bercan responde. ¿Por qué está en peligro? ¿Por qué estaría en peligro, Bercan? Dímelo. ¡Bercan! ¿Es Tim? Vamos, Yasemin. Responde. Dios, Yasemin. Jem, no quiero molestar, pero debemos hablar. Ahora. Egber, creo que Yasemin desapareció. ¿Qué dices? Bercan vino a buscarla. Dice que peligra. Yo no sé si creerle, pero no me perdonaría si algo le ocurre. Jen, tranquilo. Debes escuchar esto. Ven. Shirin dejó su teléfono en casa y llamó a su amiga Yasemin para que se lo llevara. Por eso, Yasemin fue a ese lugar. Shirin debía estar en el yate. No sabía qué hacía. Creía que tenía un trabajo decente. Pero no era así, y ahí, una de las chicas sufrió una sobredosis. Luego, la policía allanó el yate y arrestaron a todos los que estaban a bordo. Yasemin se cansó de decir que no sabía nada que estaba buscando a su amiga y que subió al yate por error. Nadie le creyó. Y solo la arrestaron. ¿Y declaró? Ahí es donde todo se complica. El policía que la interrogó es Bercan, el jefe de la estación. Él es el hermano de Serpil. ¿Estás hablando en serio? Así es. Por eso Serpil se sale con la suya. Y Bercan está enamorado de Yasemin. Por eso, le falsificó un expediente para chantajearlas y lo rechazaba. ¿Y ellas no lo denunciaron? Lo denunciaron todo. Pero Serpil es muy poderosa. Cuando unió fuerzas con Bercan, con sus trucos y mentiras, lograron cubrir todo. Esa es la verdad sobre este asunto. ¿Qué fue lo que hice? Yo te lo dije, hijo. Te lo dije. Yasemin es inocente. Espera. Yasemin no desapareció. Virkan la busca. Virkan está asustado, ¿no? Teme que ella hable con la policía. Debemos encontrar a Yasemin. Su vida peligra. Bien, sí, tranquilo. Llamaré a Arif. ¿Hola? ¿Hola? ¿Arif? ¿Qué tienes, Arif? Quería darte buenas noticias, pero no logré contactar a Meto. ¿Qué mal? También está huyendo. Apagó el teléfono. Pero no te preocupes. Los hallaré. Debo hacerlo. Confíen en mi palabra. Está bien, adiós. Adiós. ¿Cuál es el plan? Ubiquen a esos hombres. Síganlos y vean si van a... un depósito o una casa de campo. Hay que ir a la policía a ver si han encontrado algún cuerpo. ¿Qué dices, amigo? Tranquilo, Jim. Es por si acaso. Hijo, así no la encontrarás. Tranquilo, siéntate. No puedo calmarme ni quedarme sentado sin hacer nada. Enloquezco. Hoy operan a Murat. Ella irá. ¿Eso crees? Irá si está bien y solo se esconde. ¿Virkan la habrá encontrado? Debo irme. Debo ir al hospital y ver si está ella. ¿Aún no llega Murat? Aún no. Llamé a Yasemin, pero apagó el teléfono. Hola, Yoka. ¿Estás en el hospital? Sí, lo estoy. Pero Murat no ha llegado. ¿Qué? No está aquí. Debieron llegar hace una hora. No están. ¿Qué? Jim, ¿sabes algo de Murat? Nada, Yoka. Nada. Doctor, ¿cree que pueda posponer la operación? Sí, claro. Cuando quieran. Egber, ¿tienes alguna noticia? Jim, identificamos a los hombres de Serpil. Los estamos investigando. Gracias, Arif. Disculpa que no te saludé, pero yo... No te preocupes. El hombre llamado Adem es el sicario de Serpil. Tenemos su número. Ahora revisan las cámaras del orfanato. Localizaremos el auto. Una vez que averigüemos su número, procederemos. Localizando el teléfono y el auto, los encontraremos. Tranquilo. Dime, Nedim. Muy bien. Ubicaron el auto. ¿Y qué esperamos? Vamos. ¿Hay actividad en el teléfono de Adem? No. Bien. Dinos. La señal del teléfono sigue en algún lugar de Yatanya. Acaba de entrar a un peaje. Falta poco. Ya casi. Ya verás. Eiber, vayan por atrás. Eiber, vayan por atrás. ¿Qué fue eso? No lo sé. Ve a ver. ¿Debo ir? Que vayas a verte, digo. No lo sé. ¿Qué? ¿Yem? ¿Estás bien? Debo ir a buscar a Murat ¡Ve! ¡Ve! ¿Murat? Campeón Estoy aquí Todo está bien, ¿sí? Voy a desatarte Aquí estoy Todo está bien Aquí estoy Todo está bien ¿Estás bien? Sí, porque Yem te salvó ¡Eso es! Ven aquí Eso es Yem Ya terminó Muchas gracias, Akbar Pero no hice nada Vamos a ver a Yasemin Hola Yasemin Es Egber Hola, Egber Yasemin, intenté hacer una videollamada Mi teléfono es muy viejo ¿Por qué lo dices? Yasemin, tengo a Murat ¿Tienes a Murat? Cuelga, ya te llamo Dios mío Está con Murat Llama a Egber por video Dame Cariño 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 ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar un minuto? Muchas gracias. No me agradezcas nada. Murat es mi vida. Ya se me. Escucha. Te lo agradezco. Salvaste a Murat. Si no fuese por ti, no quiero imaginarme que le hubiese ocurrido. Te lo agradezco tanto. Eso es todo. Si me disculpas, debemos ir al hospital. Nos esperan allá. Operarán a Murat. Quirófano. 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 Gracias por ver el video. 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 Quirófano. ¿Cómo salió? ¿Está bien? Está bien. La operación fue un éxito. Ya lo traerán. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Dios. Vamos. Ya se viene. Murat. Ted. Cariño. Aquí estoy, Murat. Aquí estoy. Gracias a Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Mi amado hermanito. ¿Y ya podrá escuchar? Sí. Pronto su hermano escuchará, pero tendrá dificultad para hablar y pronunciar las palabras. No se preocupe. Es parte del mismo proceso. Con terapia de lenguaje lo arreglaremos todo. Muchas gracias, Dios. En pocos meses podrá hablar sin dificultad. Se recuperará pronto. Regresaré luego. Muchas gracias. 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 Yasemin, soy yo el que debe estar avergonzado, no tú. Mírame, por favor. No lo hagas. ¿Qué dirás? ¿No me ames, Yem? Imposible. Ya es imposible. Yem, ya lo hablamos. Así es. Ya hablamos mucho. Hablamos sobre muchas cosas solo para evadir la verdad. Dejó su teléfono en casa y llamó a su amiga Yasemin. No sabía qué hacía. Creía que tenía un trabajo decente, pero ahí una de las chicas sufrió una sobredosis. Luego, la policía allanó el yate. Yasemin se cansó de decir que no sabía nada, que estaba buscando a su amiga. Te pido que me perdones. Por favor. Por favor. Por favor. No hablemos más. No hablemos más. No hablemos más. Solo acéptame. Murad, tú y yo, vamos a ser felices. ¿Te casas conmigo? No, me pow вопросes. Ya estás, por favor. No, me molesta te dirije. ¡Suscríbete al canal!